Ahorita el deporte se convirtió 100% en un negocio. Antes, la neta, entrenar fútbol, entrenar béisbol, era gratuito todo. Por ejemplo, si tú querías, por ejemplo, impulsar el deporte, por ejemplo, en tu caso el fútbol, chingue su madre, yo los voy a entrenar a los morrillos, no les cobran ni un peso. Y ahorita ya, güey, ya cobran por entrenar tanto béisbol en fútbol. Oye, ¿cuándo te habías dado cuenta tú, güey, que, por ejemplo, los nacionales, por ejemplo, o los estatales? Yo tenía entendido que era una vez por año, güey. Oye, güey, ahora dos, tres veces por año se los invientan, güey. Sí, sí, cierto. Ahí te das cuenta que es puro negocio, güey. Sí, es puro negocio y te puedo decir en el box también, o en el box, el amateur, pues antes no pagaba nada. Y ahora sí, güey. Ahora hacen, fíjate, que me disculpen, los, 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 pues ya yo ya sabes, ¿no? Como me conocen, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, hacen torneos de cinturón, les llaman ellos, ¿no? Voy a meter 60 peleas, son 120 competidores, cada competidor me va a pagar 500 pesos. Imagínate, son dos peleadores por, por pelea, ¿no? Entonces son, ¿qué es? Mil varos por pelea. Sí, son mil, mil, mil por pelea, ¿no? O sea, son 60 peleas. Ahí nomás en el cinturón son 60 mil pesos, ¿no? Sí. O sea...